Hola a todos, mi nombre es Juan y en este vídeo voy a compartir con ustedes mis experiencias generando contenido audiovisual para Instagram en el Mundial de Rugby Sub-20 que se desarrolló aquí en la ciudad de Rosario a mediados del año pasado, del año 2019. A partir de mis experiencias en esta competición, les voy a contar los pormenores y sobre todas las cosas, arrojar luz sobre cómo hice para generar continuamente historias de Instagram. La idea también es ver cómo a partir de la prueba, el error, la experimentación, también fui moldeando de alguna manera mi flujo de trabajo para poder ir mejorando mi rendimiento y mi proceso y haciéndome las cosas más fáciles. Empecemos por el caso 1 que fue, en mi caso, el entrenamiento del seleccionado en un club aquí de la ciudad de Rosario. Mi tarea principalmente era llegar y hacer una especie de resumen del día, una historia de Instagram que en realidad no solo dure 15 segundos sino tal vez apuntar a que dure unos 60 segundos para que pueda ser publicada en historias dividido en 4 partes de 15 segundos cada una. Como ustedes bien sabrán, las historias de Instagram por ser nativas de los celulares tienen un formato 9-16 pero luego en el feed de Instagram el formato óptimo es 4-5. Yo tenía la posibilidad de estar dentro del verde césped, podríamos decir, obviamente por fuera de la cancha sin molestar y me podía mover por los laterales y por la parte de atrás de la cancha con libertad. La desventaja es que es una cancha de rugby y cuando los jugadores, por qué no, se van bastante lejos el lente que vos tengas va a ser muy relevante para saber si eso lo vas a poder captar de cerca o no. Acá hay una realidad, hay una gran diferencia entre el realizador que va en busca de la historia de Instagram y el realizador que va en busca de la foto. Normalmente el fotógrafo que hace deporte, el lente principal que utiliza son 70-200 porque necesita un lente largo porque ustedes imagínense que esa persona va a estar quieta al borde de la cancha, posiblemente hasta no se pueda mover y necesita llegar lejos, podríamos decir, con su lente para poder captar estas acciones de los jugadores que tal vez en algún momento están demasiado alejados. En historias de Instagram es completamente diferente, según mi experiencia lo que más te conviene hacer es trabajar con un lente abierto, digo, esos zoom que te permiten ir de un angular a un lente normal probablemente para historias de Instagram sean muy beneficiosos porque la propia pantalla del teléfono y su relación de aspecto es como no compatible con el plano cerrado porque vos vas a perder mucho contexto, digamos, si tenés por ejemplo un plano muy cerrado de una cara te va a ocupar absolutamente toda la pantalla y ni siquiera te va a quedar completa por la forma vertical del teléfono. En mi caso yo trabajaba siempre con el lente que más utiliza el realizador audiovisual, el que hace video que es el 24-70. En mi caso era un 28-75 porque yo específicamente tengo un Tanron 28-75-2.8 que es montura E. ¿Por qué son esas dimensiones? Se lo preguntaremos al fabricante. Si les interesa toda esta temática de cómo se desarrolla la parte de filmación deportiva les dejo también este video en donde profundizo muchísimo más. Se imaginarán ustedes como mi trabajo era específicamente generar historias para Instagram siempre, siempre fui con cámara en mano, directamente yo tomaba mi cámara y en vez de filmar de la manera convencional se imaginarán uno va filmando de esta manera porque ya sabe que solamente va a utilizar esas imágenes para historias de Instagram y cuando luego cropiemos al formato 4 o 5 todavía se va a poder utilizar. Y por eso no tiene sentido si sabes que no se va a utilizar para nada más en filmar de esta manera porque te vas a limitar, es mucho más fácil ya poder ver en tu pantalla cómo va a quedar encuadrado el resultado final por tener la misma relación de aspecto y de esa manera evitar cualquier tipo de problema. La idea es ponerse creativo, no solamente quedarse con el plano abierto o el plano lejano de los jugadores moviéndose en su entrenamiento sino también, por qué no, buscar planos cerrados de los diferentes elementos documentaria, pelotas o cosas que puedan llegar a encontrar ahí. Digo, todo lo que ustedes consideren con respecto al lenguaje que no necesariamente hace falta que profundicemos en este video es necesario y es útil para que ustedes lo lleven adelante. Luego, una vez de terminar de filmar, llega el momento de lo que es más relevante en este tipo de trabajo que es la celeridad con la que vos entregás el video porque Instagram es todo sobre la inmediatez y seguramente necesites entregarlo rápido. Una anécdota de lo que me pasó el primer día básicamente terminé de filmar, tenía todos los planos que necesitaba y simplemente luego nos estábamos dirigiendo a volver a nuestras casas para poder editar no había otra limitación porque la gente que nos estaba contratando simplemente nos había pedido que hagamos un video resumen y nada más. La cuestión es que ese día más tarde me puse a editar, me llevó algunas horas se trabajó, se editó, creo que quedó muy bien pero nos llegó luego a este llamado de atención de que se necesitaba el video más rápido que tal vez nosotros al haber ido en la búsqueda de la calidad digo, eso no resultaba tan importante que la celeridad con la que ellos necesitaban el audiovisual así que eso me llevó definitivamente a resignificar el flujo de trabajo incluso pensar desde cero nuevamente la forma en que iba a filmar cada uno de estos videos luego de charlar un poco nuevamente con la gente con la que estábamos trabajando habíamos establecido que como máximo una hora después de terminado aquello que estábamos filmando teníamos que ya haber entregado el video así que teníamos que hacerlo de una manera muy rápida comencé un poco a repensar y a resignificar la forma en llevar esto adelante luego en el segundo entrenamiento ya lo abordé de una manera completamente diferente había aprendido que no me podía tomar el atrevimiento de esperar a volver a mi casa para entregar al video lo que me permitió entender que tenía que editar en el celular ¿Cómo hago? era la pregunta entonces para editar en el celular si yo no estoy filmando en el celular porque obviamente yo estoy filmando con mi cámara para eso lo que tuve que hacer fue investigar mi propia cámara y darme cuenta que si yo filmaba en un formato determinado que es el MP4 eso me daba la posibilidad de poder transferir via wifi gracias a una función que tiene mi cámara la Sony A7S II los archivos al teléfono para luego poder editarlos con una aplicación si quieren saber cómo los edité y qué aplicación uso no lo voy a profundizar en este video porque ya tienen acá un video completo en donde les muestro cómo editar con su celular utilizando la aplicación InShot al no tener obviamente las mismas herramientas que tiene el Premiere en el celular yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que traten de filmar en cámara los crudos y dejarlos lo más listos posible por ejemplo no filmar un minuto entero de imágenes porque después acceder a ese minuto y recortarlos va a ser más complicado en la aplicación es mejor directamente tomar la cámara, pensar la toma que vas a buscar y grabar 5 segundos de esa toma, cortar de esa manera cuando pases cada uno de esos archivos a tu teléfono prácticamente ya los vas a tener editados y simplemente vas a tener que limar las asperezas que haya tanto al comienzo como al final de cada uno de esos clips otra recomendación muy importante es que el día anterior ya se bajen canciones de internet canciones que no tengan copyright porque cuando se lo entreguen al cliente esto no tiene que generarles problemas y lo tengan guardado en su teléfono para ya poder acceder no tienen que perder tiempo con absolutamente nada que no sea simplemente editar ese video y poder mandarlo lo más rápido posible que dicho sea de paso no lo manden por whatsapp porque van a perder calidad subanlo a google drive directamente tengan siempre bien en claro que tienen que tener internet accesible imagínense que laburan, hacen, editan, todo queda tremendo y no lo pueden subir en el medio del campo no hay wifi así que paguen el teléfono muchachos y la otra gran recomendación es que se compren una tarjeta SD de 64 GB y que la puedan tener en el teléfono o sea expandan la capacidad de almacenamiento de su teléfono porque cuando con su cámara pasen un montón de crudos HD eso va a ocupar muchísimo y tampoco se pueden quedar sin espacio a la hora de trabajar habiendo entonces resignificado de esta manera el flujo de trabajo y con mi teléfono Samsung S7 fue un éxito ese segundo entrenamiento y ya aprendí digamos de alguna manera ese flujo de trabajo para lo que fue el resto de la competición que creo que fue aproximadamente un mes con muchas de estas instancias que les estoy contando el segundo caso de contenidos que tuve que generar durante este mundial fueron estos eventos como más sociales o por lo menos estos eventos que no estaban relacionados al deporte no había nadie jugando rugby podríamos decir este ejemplo que les muestro ahora es cuando los capitanes de todos los seleccionados fueron al monumento a la bandera que está aquí en mi ciudad a sacarse la llamada foto de los capitanes con la propia copa del mundo y simplemente había que mostrar un poco el proceso de lo que estaba sucediendo tanto lo que estaba sucediendo frente a la cámara como detrás de escena esto es algo que al ya tener que lidiar con tanto la copa con los jugadores y con gente que está cerca tuyo esto ya te pide un lente más abierto y en algunos momentos me costaba de alguna manera lograr que todo entre en cuadro principalmente porque tenía el monumento nacional a la bandera de fondo que para aquellos que lo conozcan es muy alto entonces era complicado lograr que entrara en cuadro en este caso lo que me gustaría contarles fue el hecho de que agregué un micrófono para poder tomar testimonios y poder tal vez darle una complejidad un poquito mayor a esta historia y que no sea simplemente un compilado de imágenes como bien van a ver en este ejemplo tenía al capitán del seleccionado diciendo algunas palabras simplemente comentándonos que es lo que estaba pasando en ese momento utilizar eso como voz en off y por encima ir montando una serie de imágenes que habíamos o había grabado en ese momento y también me animé dentro del poquito tiempo que tenía a tirar alguna toma de dron algo que no podía hacer en los partidos no podía ni siquiera filmar absolutamente nada del propio juego porque los derechos de la transmisión lo tiene un canal de televisión y en los entrenamientos directamente no lo hacíamos por una cuestión de respeto al cuerpo técnico también para obviamente cuidar de alguna manera la privacidad de eso que se estaba haciendo porque si yo pusiera cenital de dron con la táctica del equipo y lo publicara en Instagram bueno en un mundial te imaginarán que deportivamente eso es inadmisible al menos un pequeño dato para que tengan en cuenta ahora en este caso tuve la particularidad de que estando el monumento a la bandera más cerca de mi casa de lo que estaba el club pude volver a editar a mi casa y si yo ahí puedo decidir si tengo las dos herramientas digo de poder editar en el celular o poder editar en mi computadora en premier siempre voy a elegir premier teniendo igualmente una hora logré llegar en media hora a mi casa y en la media hora restante editar el video poder entregarlo a tiempo y hacerlo sin problema esto me trae a colación el hecho de que ustedes puedan tener una computadora yo le recomendaría a cualquier persona si está trabajando de esta manera con historias de Instagram y puede encontrar un rincón teniendo una notebook para sentarse y editarlo ahí la notebook seguramente le dé muchas más herramientas que lo que sería una aplicación para teléfono pero igualmente dependerá de cada uno seguramente ustedes sean más talentosos que yo y puedan editar una historia hasta con una licuadora el tercer caso eran los partidos oficiales los momentos en donde se jugaba por los puntos y esto es ya una situación en donde hay un montón de medios un montón de zonas a las cuales se puede acceder un montón de zonas a las cuales no se pueden acceder y un montón de limitantes como yo estaba de alguna manera trabajando para la Unión Argentina de Rugby mediante JPG Productora que fue aquella productora que me convocó teníamos acceso a prácticamente todos los lugares a donde quisiéramos estar con un chaleco específico que nos habían dado y por cómo estaba configurado el estadio que estaba aquí en el hipódromo de la ciudad de Rosario se había levantado específicamente para esta competición había de alguna manera unas pasarelas por las cuales la gente solía acceder a las tribunas por donde yo podía caminar y no estaba transitada para nada porque una vez comenzó el partido estaba dedicado simplemente a la gente de seguridad al staff o lo que sea qué problema el hecho de hacer una historia contando lo que pasó en el partido sin poder firmar el partido así que en ese caso también en base a la posibilidad de acceso que uno tiene y la confianza que tiene que sacar de algún lado me metí en el precalentamiento previo para captar algunas imágenes ahí y luego mucho color gente en la tribuna disfrutando hacer valer el sonido ambiente para de alguna manera construir un poco más el relato si hay un grito, si hay algún festejo si hay algún aplauso cosas por el estilo algunos primeros planos de gente disfrutando algunas banderas, etc. y luego al final del partido una vez que ya estaba terminado sí acceder y meterse en estos lugares en donde se realizan la ceremonia de premiación y podés tener un contacto un poco más cercano con los jugadores porque tal vez ahí no necesariamente la transmisión televisiva esté todavía corriendo así que dicho esto así se veían de alguna manera los contenidos que generábamos los días de partido ustedes pensarán esto es un mundial tenías que estar súper preparado en términos de equipo en realidad la cámara el lente bien bien elegido para poder responder a la situación y el teléfono para editar lo único que realmente se ha necesitado cámara en mano no hace falta estabilizador drone tal vez puede ser un valor agregado y luego ni siquiera van a tener que llevarse el trabajo a su casa porque lo pueden resolver en vivo si respetan de alguna manera o en realidad si tienen en cuenta alguna de las cosas que les dije en este video así que dicho eso esas fueron de alguna manera las experiencias que yo tuve a la hora de trabajar en este mundial de rugby aquí en mi ciudad junto con las idas y vueltas de generar contenido específicamente para Instagram y estas cosas particulares que tienen en este video les conté de alguna manera las cosas que se separan del trabajo normal después obviamente cómo hacer o cómo filmar o cuestiones de criterio fotográfico de encuadre o lo que sea se sigue respetando el propio lenguaje cinematográfico que ustedes seguramente ya conocen espero que esto les haya servido déjenme un comentario diciéndome que les pareció o si tienen alguna otra duda no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video de los que voy a estar subiendo en estos días como siempre les digo cualquier muestra de afecto en forma de like suscríbanse y nos vemos la próxima ¡Suscríbete!